¡Suscríbete al canal! Especializado en auditoría de sistemas y docencia universitaria, administrador financiero, con una completa experiencia laboral en el ingenio Río Paila, secretario de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Zarzal del 2000 al 2003, director de capacitación y asesorías de la Caja de Compensación Familiar Campesina con Caja, coordinador administrativo de parques nacionales en la ciudad de Cali, asesor y consultor de proyectos internacionales. En los departamentos de Luila, Caquetá, Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, coordinador de proyectos internacionales del Banco Mundial y Patrimonio Natural. Ahora queremos trabajar desde el Consejo Municipal de Zarzal con proyectos productivos bajo la iniciativa comunitaria que nos permitan generar empleo y trabajar por la salud, la cultura, el medio ambiente, obras de infraestructura, la educación y el desarrollo social. Queremos un municipio preparado para el futuro, una persona comprometida con el progreso de Zarzal, Ernesto Parra Parrita. Marquen el tarjetón del Consejo Municipal el logo Opción Ciudadana y el número 12 y marcaremos la diferencia. Ernesto Parra Parrita, Opción Ciudadana y el número 12 en el tarjetón del Consejo. Gestión y liderazgo para la región, progreso y desarrollo para todos. El tarjetón del Consejo Municipal el tarjetón del Consejo. El tarjetón del Consejo. El tarjetón del Consejo. Colombia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.